Consejos a tener en cuenta durante la temporada de lluvias Si es en la zona rural, monitorea constantemente los niveles de ríos y quebradas y procura mantener despejado del cauce. Asimismo, evita arrojar residuos a estas fuentes. Los fenómenos naturales no los podemos evitar, pero prevenir emergencias que se derivan de estos, sí. ¡Gracias!